Música Bienvenidos queridos amigos a su programa Vidas que educan. Este escenario es muy especial. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando escuchan la palabra jubilación? ¿Se terminó la actividad profesional? ¿Qué hay por delante? Y si encima de eso le ponemos otra jubilación, dos jubilaciones, ¿qué viene después? Hoy en nuestro programa, en este escenario de inspiración, de entrevistas, de reflexión, tengo una invitada muy especial. Una larga trayectoria de compromiso con el conocimiento, compromiso con la salud y compromiso con la educación. He invitado a la doctora Margarita Ramos y hoy vamos a conocer algo más de su vida. Música Qué bueno que han decidido permanecer con nosotros, quedarse a este programa al cual los he invitado. Una conversación que será muy inspiradora con la doctora Margarita Ramos. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por haberme invitado y es un privilegio para mí. Gracias doctora, nosotros sabemos de su vida, es una inspiración para nosotros y queremos compartirla. ¿De dónde es usted doctora? Bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Ah, usted es de Monterrey. Regio Montana. Regio Montana, muy bien. Regio Montana, sí. Y... Vengo de un matrimonio que ambos eran de Saltillo, Coahuila. Oh, muy bien. Verdad, que se vinieron a Monterrey. Como muchos que se hicieron regiomontanos, ¿no? Sí. Que vinieron de Saltillo. Así es. Y entonces, este, a mi papá le ofrecieron trabajo recién casado en Tampico, en Tamaulipas, en Petróleos. Ah, muy bien. Y estuvo trabajando por espacio de un año, año y medio, pero entonces vino la... estaba como presidente el general Lázaro Cárdenas. Hubo problemas con las compañías petroleras extranjeras, y vino la tercera regeneración, y se expropió petróleos, y entonces hubo un recorte de personal, motivo por el cual, pues, mi papá volvió a venirse a Monterrey. Regresó, regresó a Monterrey. Regresó a Monterrey. Para ese tiempo, ya, ustedes tenían, ya, ustedes habían nacido... No, todavía no, porque mis papás se casaron, ya a los tres años, yo... Muy bien. Llegué a este mundo. ¿Usted es la mayor de la casa? Yo soy la única. ¿La única? Soy hija única. Hija única. Hija única, sí. ¿Ah, sí? De una mujer adventista. Ah, sí. Que fue mi ejemplo, ¿verdad? Modelo, una gran madre, y en base a ella, yo acepté el Evangelio. ¿Su mamá adventista de siempre? Mi mamá adventista, no. Mi mamá adventista conoció la fe por un colportor, el señor Tenorio. Ah, sí. Cuando hablamos de colportor, nos referimos a personas que distribuyen literatura, libros, que tienen mensajes para la salud, para la familia, pero también mensajes que tienen que ver con la Biblia y el conocimiento de Cristo. Así es. Entonces, mi abuelita estaba enferma, no le pudo comprar a mi mamá libros, pero sí oró el colportor con mi abuelita y mi mamá. ¿Oró ahí en la casa? Ahí en la casa, porque mi mamá dijo, pásele, pásele. Y entonces, él oró y a partir de ese día, él siempre le enviaba un bocadillo a mi abuelita. Una crema, un pan integral, una avena integral. Muy bien. Qué dedicación, ¿no? Qué dedicación. A mi mamá le llamó tanto la atención eso de ese señor, que cuando a los dos meses que murió mi mamá, él, incluso, él le invitó y le dijo, ¿quiere que traiga un sacerdote al servicio? No, dice, no somos, pues no somos católicos, no somos nada. Dijo, ¿quiere que traiga un pastor? Dice, bueno. Y trajo al pastor José Corral. Claro, claro. Y entonces, el pastor Corral tuvo el servicio fúnebre y el sábado siguiente invitó a mi mamá y a toda la familia, a mis tíos, a ir a la iglesia. Mire, mire. Y el siguiente sábado fueron mis cinco tíos y mi mamá. Al siguiente sábado empezaron a dejar de llegar y se quedaron en la iglesia, mi mamá como la mayor y mi tía Rita como la hija menor. Mire nada más cómo se va transmitiendo un legado, una fe, ¿no? Sí. Doctora, ¿y usted dónde realizó sus primeros estudios? ¿En Monterrey? En Monterrey, como mi papá estaba trabajando en la fundidora, la fundidora creó una escuela. Una escuela para los hijos de los trabajadores. Para los trabajadores, en la cual teníamos clases mañana y tarde. Sí, claro, como se usaba en aquel tiempo. Estudié por seis años, toda mi primaria. Recuerdo con mucho cariño algunos maestros, ¿verdad? La maestra Cecilia, la maestra Ofelia, la maestra Macrina. Oiga, pues deben haber sido excelentes maestras, que hicieron una impresión tan firme en su vida, ¿no? Ahí estudió también la secundaria y la preparatoria. Y luego la secundaria en Colegio Civil y Juárez, ahí la secundaria número uno. Pero cuando yo terminé la secundaria, pues mi papá me dijo, mira hijita, no te puedo dar una carrera larga, escuche una carrera corta. Y yo dije, tú quieres estudiar, pues puedes seguir. Y entonces me puso la alternativa. O la escuela normal para enseñar a los niños, o enfermería. Y yo preferí enfermería porque a mí no me gustaba batallar con niños y enseñar. ¿Y quién iba a creer que terminé? Que iba a terminar fundando una carrera, una escuela aquí en la Universidad de Montemorelos. Los caminos de Dios son muy diversos y él los guía. Y son inesperados para nosotros, pero muy bien planeados por él, ¿verdad? Oiga, doctora, ¿y la preparatoria? Es decir, estudió enfermería. Fui enfermería, me grabé como enfermera general. Fui la segunda generación de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ah, muy bien. ¿Verdad? Que me formó porque a los 15 años yo empecé a estudiar enfermería. Ah, sí. Y entonces terminando enfermería comenzó a trabajar. Luego, porque el seguro necesitaba muchas enfermeras, ¿verdad? Pero nos dieron una capacitación como enfermera instrumentista. Vea, yo tengo la capacidad de instrumentar. Ah, sí. Y entonces dije yo, no, yo no me voy a quedar solamente con enfermería. Hice la prepa nocturna. Mientras trabajaba. Y mientras trabajaba. O sea, usted considera que siempre tuvo un interés muy especial en estudiar. ¿Le gustaba el estudio? Me gustaba, sí. ¿Hizo la prepa nocturna? En nocturna. Por cierto, que cuando yo pasaba visita con los médicos, el doctor Oliverio Tijerina, Tristán y Regarza, etcétera, me hacían preguntas. Ay, Lío, no las recuerdo, pero déjeme. No, si es que pasaste la prepa de noche. ¿Por qué iba en la nocturna? Porque iba, era de seis a diez. Sí, pero uno no se acuerda de todo, ¿no? Sí. No fue por culpa de la escuela, de la preparatoria nocturna. Y terminó la escuela preparatoria. Y terminé la escuela preparatoria y entonces yo quería estudiar química. Y de hecho visité la Facultad de Ciencias Químicas. Ahora, doctora, yo la conozco como química y es un interés que tengo en forma especial. ¿Cómo le dio por la química? Pero no se vayan. Vamos a regresar en unos momentos para saber por qué le dio a la doctora por la química. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué bueno que continúan con nosotros y de inmediato nos vamos con la doctora Ramos. Terminó la preparatoria y entonces yo la conozco como química, pero usted estudió antes de ser química. ¿Estudió qué? Bueno, a mí me gustaba la química, pero como era muy pesada por todos los laboratorios que tenía, yo tenía que trabajar. Trabajaba de noche y estudiar de día. Entonces, sí, como trabajaba en el hospital, todos los médicos, ¿verdad? Sobre todo el doctor Arturo Villarreal me dijo, métete a medicina. Y me acuerdo como si ahorita fuera, que al cabo sales por inercia, vas a ver, sales por inercia. Pero los libros, él me prestó la anatomía de Testit, un libro muy caro francés. Así que se metió usted a medicina. Y me metí a medicina. Aquí en la Autónoma de Nuevo León. Aquí en la Autónoma de 59, 65. Ahora, usted es graduada entonces de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. Ahora, con tanto interés por el estudio de las ciencias, usted, y tantas oportunidades de trabajo y de estudio, ¿cómo compatibilizó eso con su fe? Bueno, en ese entonces, como yo siempre trabajaba y estudiaba, estaba un poquito separada de la iglesia. Es decir, se apartó un poco de las cosas religiosas, espirituales. Es decir, tenía mucha actividad, mucha actividad profesional que le gustaba y mucho estudio. Sí. Entonces, cuando yo terminé en medicina, tuve la oportunidad de irme al Centro Médico Nacional. Por mi promedio de calificación, me aceptaron para hacer la especialidad. El primer año anduve rotando en todos los hospitales un mes. Un mes, tres meses en pediatría, tres meses en el hospital general, tres meses en traumatología y tres meses en cancerología. ¿Te estamos hablando de especialidad en qué? De especialidad en, no, el internado rotatorio. Ah, el internado rotatorio. Internado rotatorio. Entonces, cuando yo siempre pasaba, estaba en los departamentos, pues como era enfermera, sabía muy bien funcionar y saca sangre y todo eso. Entonces, iba al laboratorio y le decía a las químicas, si me enseñan, yo les ayudo. Y ellas por tal de que les ayudara, porque tenía mucho trabajo, me enseñaron. Y cuando yo terminé el año de internado rotatorio, yo quería hacer dermatología, porque un amigo de mi papá era dermatólogo y yo cuando su enfermera salía de vacaciones, lo cubría. Sí. Y, pero cuando yo pasé por el hospital, por el centro médico, me gustó mucho el laboratorio. Muy bien. Y entonces, el jefe del laboratorio, en aquel entonces, el doctor Luis Murey, me buscó y me dijo, ¿por qué no hace patología clínica? Patología. Dice, incluso usted va a ser jefe de laboratorio. Ajá. Le digo, ay, pero, pues no sé si tenga, dijo, pues que las químicas me han hablado muy bien de usted. Correcto. Entonces, yo hice la especialidad de patología por dos años. Y ahí me encontré con la química. Con la química. Y su experiencia religiosa se mantenía alejada todavía de eso. ¿Y cómo se acercó otra vez? Bueno, porque yo, mi papá se enfermó, ¿verdad? Mi papá se enfermó y él, pues, tuvo un cáncer de estómago. Y cuando él falleció, yo pensé que a lo mejor mi papá nunca se había entregado. A la fe de mi mamá por mí. Porque yo no soy suficientemente capaz de estar con él en el aspecto espiritual. Y entonces le digo, Señor, me entrego a ti y tú me vas a dirigir mi vida. Yo siento que el Señor, aunque yo no era, estaba muy en la iglesia, pero él dirigió mis pasos. Definitivamente, Dios no se aparta de nosotros. Porque yo salía a las 3 de la tarde del Seguro Social y me iba a hacer cursos al Politécnico. Me iba a hacer cursos a la Universidad Nacional Autónoma de México. E incluso hice la maestría en todas las materias teóricas en el Instituto Nacional de la Nutrición. No, pues tuve una formación muy sólida, ¿no? Esa formación me dio la seguridad de poder dirigir una escuela de químicos con el espíritu religioso. Porque cada paciente hay que hablarle del señor. Por supuesto, ahora dígame, usted entonces continuó y siguió con su carrera como empleada del Seguro Social. Sí, claro. ¿Y llegó al punto de jubilarse? A los 27 años de trabajo, porque así estaba mi contrato. 27 años de servicio. Bueno, entiendo que cuando usted ya jubilada del Seguro Social, imagínese, después de 27 años de servicio, una vida de estudio, de trabajo, de mucho sacrificio, usted acepta un nuevo reto una vez jubilada del Seguro Social y aceptó el nuevo reto de venir a Montemorelos. ¿Cómo se dio eso, doctora? Bueno, en la Ciudad de México yo colaboraba para que todos los pastores hicieran chequeos. Ah, muy bien. Sí, y las familias también. Y a mi director, el doctora Viña Valencia, le dije, oye, quiero checar a unas amistades. Si tienen seguro, no hay problema. Ah, bueno. Y entonces ahí conocí a la familia Hernández Bravo. Claro, los conozco muy bien. Los conozco muy bien. Y a su esposa. Y en una ocasión que nos invitaron a comer, a mi mamá y a mí, ahí estaba el doctor Ricardo Chávez. Ricardo Chávez, ahí se conocieron. El doctor Ricardo Chávez era para ese momento nuestro director de la Escuela de Medicina. Así que él fue el que, a través de la invitación para venir a fundar una nueva carrera. A fundar la escuela. En el desarrollo de la universidad, en el área de ciencias de la salud, estaba medicina, teníamos enfermería, pero era necesario incursionar a nuevos horizontes, a nuevos campos del conocimiento. Así que, de esa manera, usted aceptó el reto de venir a fundar. Acepté el reto de venir acá. Y dígame, ¿cuál era su visión en ese momento? Usted, con tanto conocimiento y experiencia, y su experiencia religiosa, ¿cuál fue su visión al fundar la carrera de químico, clínico, biólogo? Que fueran agentes de cambio, que fueran líderes en dondequiera que se encontraran. Que ellos, ahora, ¿verdad? Que yo ya, yo me bauticé en el 81, en el 81, con esa mirada de que llevaran el evangelio a cada paciente que le tomaran una sangre, a cada paciente que le entregaran un resultado. Que fueran más allá del simple ejercicio profesional. Aquí están sus resultados. Las personas que, todas las personas que necesitan que se haga un estudio, un análisis, también necesitan alimentación para su alma, ¿verdad? Claro, sí. Necesitan una esperanza, necesitan una visión de Dios. Y interesarse más en el paciente. Claro, claro, esa visión la tuvo usted. Y ¿sabe qué? Me consta que muchos de sus estudiantes, desde que usted fundó la carrera, tuvieron esa visión y me los encuentro y recuerdan mucho la forma en que usted los iba guiando. Ahora, yo quiero que me hable un poco de la carrera de QCB y de sus otros emprendimientos. Pero vamos a regresar, queridos amigos, después de unos momentos para seguir conversando con la doctora Ramos. No se vayan. No se vayan. Qué bueno que continúan con nosotros. Doctora, a mí me ha tocado mirar todo el desarrollo de la carrera de químico, clínico, biólogo con la inspiración de su desempeño. Usted realmente era como una maestra, directora y madre de sus estudiantes. Y la recuerdan como tal. Sí. ¿Qué desafíos encontraba usted en la formación de los jóvenes cuando estaba al frente de la carrera? Bueno, como mi preparación fue en una institución que no es religiosa, entonces yo pensé, hay que formar jóvenes con ese espíritu de servicio, de abnegación, de entrega con el paciente, de interés por el paciente, porque cuando un paciente va a tomarse sangre va muy temeroso. Claro. Porque no sabe qué va a encontrar. Sí. Y cómo decirle, ¿verdad?, qué estudios se le van a hacer, ¿verdad?, de manera que él pueda entenderlos y lleve una tranquilidad por ser atendido por un químico, clínico, biólogo con la misión de servicio. Fíjese qué importante es eso, doctora, porque yo mismo cuando voy a hacerme un estudio, estoy tan ansioso que llego y pido antes de que el médico con el que voy a tener consulta pida los resultados. Yo voy y los consigo y le doy una mirada primero, ¿no?, porque usted tiene toda la razón del mundo. Cuando uno va a hacerse un estudio, especialmente a cierta edad, uno necesita, está ansioso, está temeroso de que salga, que resulte, ¿verdad? Entonces, ese apoyo se necesita. Sí, y además, si él ve algo en el análisis de la sangre, de la orina o de otro producto biológico, llámale al doctor. Claro. Decirle, doctor, mi impresión es esta, quiere que le haga otro estudio y hace, siempre el médico autoriza lo que el químico le dice. Claro. Doctora, y usted realizó un trabajo por muchos años. ¿Cuántos años al frente de la carrera de químico, clínico, biólogo? Veinte. Muy bien. Y usted se jubiló también de esa responsabilidad. Era su segunda jubilación. Así es. Increíble. Pero después de su segunda jubilación, le da por otro emprendimiento. Sí. ¿Cuál fue el emprendimiento, el nuevo emprendimiento? Bueno, yo en... El agua. En 1970 tuve un problema de lumbalgia y vi a un médico naturópata certificado, ¿verdad? Y él me dio un tratamiento y además me daba un agua que me gustó mucho. Y le dije, oiga, esta agua que contiene, está muy sabrosa y me cae muy bien. Dice, pues agua alcalina. Agua alcalina. Agua alcalina. Agua alcalina. ¿Y cómo la hago para que tenga agua alcalina? Pues yo vendo el equipo. Y entonces me vendió un equipo para mi casa. Ah, ¿sí? Sí. Y yo estuve... Yo estoy tomando agua alcalina desde mi... Desde mi... Desde el 2000. Desde el 2000. Desde el año 2000 a la fecha. Usted en su hogar. En su hogar. Sí, en mi casa. Que incluso la familia Castellanos, ¿verdad? Este... Le dije, tengo agua alcalina porque el ingeniero Álvaro Sapsa es el que me vendió el equipo. Ajá. Entonces, este... Y a través de ellos conocí al pastoral Álvaro Sapsa. Sí. Y entonces él me vendió, no solamente eso, me vendió un equipo. Y a usted una vez jubilada, una vez jubilada le dio por decir, oye, pues vamos a... Vino, se dio, como le digo, el Espíritu Santo hace todo. O sea, vio que vino un señor a ofrecerle al señor Tronco una máquina grande para purificar el agua y luego un alcalinizador para alcalinizarlo. Y usted dijo, aquí está. Sí. Eso es lo que yo estaba esperando. Sí. Y por eso empezó lo del agua alcalina. Empezó con el proyecto de agua alcalina que ha sido una bendición en todo sentido, ¿no? Sí, claro. Y cada vez usted nota que hay más gente que quiere el agua alcalina. Más gente. Ahorita puedo... Tengo la satisfacción de decir que hay cinco plantas purificadoras de agua alcalina en varias partes de la República. Hay una en San Andrés Tuzla, hay otra en Chiapas, hay otra en Tabasco, hay otra acá en Ciudad Juárez, Chihuahua y hay otra en Durango. Ahora, usted sigue teniendo su corazón puesto en la carrera en la Escuela de Químico Clínico Biólogo porque usted, con ese nuevo emprendimiento, determinó que todas las utilidades de ese emprendimiento fueran para la carrera de Químico Clínico Biólogo, para su infraestructura, para su edificio. Y eso ha prosperado. Claro. ¿Qué han construido, doctora, con eso? Pues mire, se han construido el edificio, las aulas, ¿verdad? Para que los alumnos se sientan ya con su propia escuela. Con su propia identidad, ¿no? Con su propia identidad. Ahorita tengo en proyecto la remodelación del laboratorio clínico del Hospital La Carlota. Muy bien. Sí. Muy bien. Incluso poner ahí una toma de agua, ¿sí? Ya el ingeniero Fernández me está haciendo el proyecto del costo, no se necesita mucho, para que ahí la gente, como está las 24 horas abierto, pueda ir a llenar sus garrafones a cualquier hora que tenga tiempo. Muy bien, el hospital siempre está abierto, sí. Esas dos cosas que haces. Así, eso tiene usted en mente. En términos del agua alcalina y otros aspectos de la salud. Usted es doctora, es médico. Entonces, ¿qué piensa de la medicina natural en este sentido, de utilizar los remedios naturales? Yo pienso que es el camino a seguir. Así. Que ojalá, ojalá en todas las iglesias hubiera un equipo de salud que se preocupara, ¿verdad? Por la salud de los cristianos. Claro. Que en el momento en que aceptan a Jesús, acepten el estilo de vida saludable, ¿verdad? Para que estén sanos y tengan una vejez satisfactoria y den el mensaje y adorar al Señor como Él se merece. Claro, es muy importante. ¿Se ha encontrado con algunos de sus egresados? ¿Y recuerdan todo el impacto que usted produjo en sus vidas? Sí, de hecho, no es porque yo quiera decir, pero a mí con mucha frecuencia me están llamando por teléfono los alumnos. Claro, los egresados, ¿no? Oiga, ¿cuándo viene por acá? Nos gustaría que viniera y estuviera una semana con nosotros. Miren nada más. Y por acá está Jorge Rosales, Pablo Cano. Sí, claro, claro. Y dígame, ya después de dos jubilaciones, ¿cuánto tiempo se pasa en el emprendimiento del agua alcalina al día? Pues mire, casi todo el día. Qué bárbaro, qué bárbaro, doctora. De veras que usted, su pasión por el conocimiento, su pasión por la salud, por la medicina, su pasión por la química, su pasión por la formación de estudiantes, es una gran inspiración. A las personas que nos visitan aquí a nuestro programa les hacemos diez preguntas. Dios, primero, segundo o tercero? Ay, pues primero. Título de un buen libro? La Biblia. ¿Cuál es su palabra favorita? Amor. ¿Qué prefiere, reír o llorar? Las dos cosas. ¿Qué va a ser lo primero que le dirá a Jesús cuando lo vea? Gracias por su amor. ¿Es mejor ser alumno o maestro? ¿Alumno? ¿Cuál es su materia favorita? Inmunología. ¿Y cuál fue la materia que no le gustó? Matemáticas. ¿Qué prefiere, letras o números? ¿Fórmulas? Letras. Muy bien. ¿Qué cree que es en este momento lo que le puede enseñar a otros? Dígamelo en una frase. El amor de Jesús. Muchas gracias, doctora Ramos, por su inspiración. Realmente es una gran inspiración en vidas que educan. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, queridos amigos. Espero que haber elegido a la doctora Ramos para conversar haya sido tan inspirador para ustedes como lo fue para mí. Estamos hablando de una persona que realmente ama el estudio, ama el conocimiento, ama saber más. Pero está comprometida con el servicio. Ella dijo una frase muy importante. El Espíritu Santo siempre nos está conduciendo. Y es verdad. Siempre dirige a las personas. Aunque nos alejemos de Dios, el Espíritu Santo siempre está presente para conducirnos. Recuerden enviar sus comentarios a la dirección que aparece en pantalla, así ustedes participan en esta conversación también. Recuerden ustedes que hay que dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y si de alguna forma sientes que has perdido la ruta, escucha la voz. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Después de dos jubilaciones, sigue sirviéndole al Señor. Las vidas que educan, trascienden por la eternidad.